Grifo no, colegio sí! Grifo no, colegio sí! Con carteles en mano y en voz de protesta, los padres de familia de la institución educativa agropecuario número 100 protestaron frente al plantel, ya que consideran que la construcción del grifo ubicado frente al centro educativo no estaría reuniendo las condiciones que exige la ley, por su excesiva cercanía al centro educativo que alberga niños y personas que pueden quedar expuestas al peligro. Estamos aquí muy molestos conjuntamente con todos los padres de familia, estamos con la presidenta de la PAFA, el consejo directivo, con EI y todos bien frente a esta construcción de este grifo que está a menos de 50 metros del colegio dado que vamos a tener una hermosa infraestructura en la cual estamos atendiendo a niños de 3, 4 y 5 años de edad entonces esto está atentando contra la salud física integral de los estudiantes y es por ello que estamos aquí para hacer llegar nuestro sentir a nuestras autoridades y tomen cartas en el asunto. Ahora vemos que tiene un documento en las manos, ¿eso respalda el pedido que ustedes han hecho? Hemos solicitado al municipio que nos responda al funcionamiento de este grifo que se está construyendo aquí en esta zona. ¿Con qué fecha tiene su documento? Sí, tenemos 26489 con fecha el 5 de diciembre y hasta ahora todavía no tenemos ninguna respuesta, se envió a una comisión, pero nada. Hasta el lugar llegaron los efectivos de Serenazgo y la Policía Nacional para calmar el enojo de los padres de familia. Algunos de ellos hicieron sentir su preocupación y pidieron que las autoridades pongan cartas en el asunto. Nosotros queremos solucionar prácticamente este problema y que venga, queremos solucionar, que venga acá la alcaldesa, queremos solucionar, que nos dé la cara, que nos diga, sabes qué, esta es la solución, esta es la solución, esta es la solución y punto. Entonces para quedarnos tanto tranquilo o si no seguiremos haciendo otras cosas más, prácticamente iremos hasta la municipalidad, iremos, más que sea romperemos lunas, todas sus lunas romperemos la municipalidad o habrá muerte acá, pero nosotros no pararemos hasta las últimas consecuencias. Hay problemas y peor es que cuando un grijo va a haber una explosión, va a haber problemas para los niños y no solamente para los niños, para toda la población que es Huarangal, que estamos atrás, cantidad de habitantes. ¿Está prohibido de que haya un grijo al frente de un colegio cerca? Por supuesto, de acuerdo al reglamento del Ministerio de Educación, no recuerdo el artículo, pero está prohibido, al menos que sea 300 metros, pero acá estamos cerca, casi 100 metros nada más. Ese es nuestro pedido desde acá del Colegio Agropecuario Z100 de Huaral, juntamente con los docentes, estudiantes, los padres de familia y también las autoridades de acá del mismo lugar, Huarangal. Ante esta situación se espera que la autoridad de DIL atienda el pedido de los padres de familia, que se encuentran sumamente preocupados ante la construcción del grifo ubicado a pocos metros en la institución educativa agropecuario número 100.